Hola chicos, hoy voy a hacer Cloud Slime. Lo que vas a necesitar para hacer Cloud Slime va a ser un bol, vas a necesitar un glue, vas a necesitar agua, vas a necesitar activador y vas a necesitar nieve, instant nieve. Vamos a echar mi glue primero. No voy a echar todo porque luego se hace muy grande. Es todo lo que voy a echar. Es todo lo que voy a echar. Y luego lo que voy a echar, bueno, lo voy a echar un poquito más porque puse muy poquito. Ya le puse varios. Ahí voy a dejar un poco. Luego después le voy a echar agua, un poquito. Hoy chicos, para mezclar, se lo voy a agarrar. Bueno, se lo agarré para mezclar y vamos a mezclar con el glue. Ok, voy a ponerle un poquito más de glue porque puse muy poquito la primera vez. Si ya le puse todo, no importa. Vamos a mezclar. Y luego lo que voy a echar es el activador. So, ya se está activando, pueden ver. Se está activando. Y lo voy a echar un poquito más porque... Pues... Se está activando ya, chicos. Esa es la buena parte. Ok, eso ya voy a ir con mi mano. Miren. Ya se está activando. Pueden ver. Y el último le voy a echar la instant snow. Pero, ahorita, como pueden ver, ya se está activando. Miren. Bueno, lo voy a echar ahorita colorante, pero... Primero, lo voy a activar toda. Porque quiero que esté bien activada. Como pueden ver. Ah. El queso. Lo voy a echar. Le eché demasiada, chicos. Es que le eché demasiada. A ver. La cámara se fue loca. Ay. Ay. ¿Pueden ver? Sí, ya pueden ver. Se está pegando al bol. Pero... Vamos a acostumbrarnos a ello. Bueno, ahorita de regreso, chicos. Voy a ganar colorante. Ay. Ay. Me voy a ganar. No, 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 no. No, no, no. So, al último lo voy a colorar. Bueno, ahorita que acabé de mezclar, lo voy a poner con marcador porque resulta que no encontré mi colorante. No lo encontré. So. Y era rosazo, digo azul, pero no lo encontré, chicos, como pueden ver. Y déjenme terminar, déjenme terminar con esta slime. Miren. Está un poco dura, pero está bien. Voy a sacarla, aquí está. Bueno, yo la saqué. Aquí está. Voy a hacer mi marcador. Ahorita voy a... Eso nomás lo voy a poner de color azul. Yo le coloreé azul, pueden ver. Y en vez de colorante también puedes usar, pues, marcador. Si ustedes gustan. Se está coloreando. Perdónenme. Es que ahorita estoy batallando porque a lo mismo tiempo se está coloreando mi celular porque... Quería ya hacer urgentemente este video. Ok. Si ya que lo tengo todo aquí, así, voy a agregar la Instant Snow. Voy a quitarle la liguita de aquí. Ok. Y esto es... Un pedacito. Ojalá no me gusta el pedazo. Tenía ahí un pedacito. Eso poquito por poquito. Yo le agregué un poco y lo que voy a hacer es hacerlo mix. Logro un poco más de agua porque me resultó muy dura, chicos. Porque... Yo pues le agregué mucho activador. Y... Y... Pues eso no es bueno porque luego tu slime va a estar como la mía. Muy dura. Lo que voy a hacer es agregar un poco más de nieve. Y... Hasta aquí ya haré el Cloud Consistencia. Bueno, se llega a estar agarrando un poco la Cloud Consistencia. Y la verdad me está gustando mucho porque es muy bella y me encanta. Vas a saber que está lista porque todo se va a despegar de tu bowl. Y... ¿Te lo voy a poner un poco más de nieve? Ay, le eché bastante, pero... Está bien. Eso lo que voy a hacer es mezclar. Y... Ya mero agarro la consistencia perfecta. Y... Está quedando muy bella, muy bonita. Y... ¡Ven, chicos! Está muy bonita. Estoy muy orgullosa porque es mi primera vez haciendo Cloud Slime. Y pues... Este es mi resultado. Resulta que algunos videos dicen que le agregues el agua a la nieve. ¡No! No tienes que hacer eso. Te puedes agregar después de que le echas el glue. Le pones... Le pones... Ah... El agua. Y luego así ya no le tendrás que agregar el agua. Cuando... Pues... Acabes. Pepe. Y... No le voy a agregar mucha nieve porque... Luego se va a hacer como de que... Una consistencia muy rara. Y esto me está quedando bellísimo. Muy bonito. El Cloud Slime. Estoy muy orgullosa de mi misma té. Les digo por qué. Porque no entiendo cómo pude hacer Cloud Slime. Sí, para mí antes era muy duro. Y la primera vez que lo intenté y no hice un video de él porque no quería vergonzarme con ustedes, chicos. Pues de que no me salió. Me salió bien dura. Porque le agregue el agua cuando a la nieve. Y miren, este resultado salió perfecto. Tela araña. Tela araña. Miren, chicos. Spider webs. Tela araña. So... Esto me encantó. Me fascinó. Y chicos, la verdad, le den like, like, like y suscríbanse a mi canal. Pero antes de eso... Voy a terminar con esa slime Y ¿Me quieres ayudar? Y pues ¿La quieres tocar? Miren Me doy mi beso Miren Voy a poner mi bola a un lado Para mostrarles Cómo salió mi slime Si te quiero ayudar No Este es mi resultado Y está muy padre Me Encantó mi cloud slime Le puse mucha nieve Miren Me En verdad Me Encantó Bueno Pues voy a cerrar La nieve Porque Ya le puse suficiente Y pues Lo tenemos que cerrar Por Otra ocasión Otro video que haga Bueno Aquí tengo un poco de glue De La Cuando está haciendo la slime Y la voy a sacar Porque No quiero que se ve Y Y Y Por Esta ya Por Esta ya Pisa Ya Y Es En verdad Me Encantó Y Miren Es Muy bonita Es Muy bonita So Esto lo voy a meter En mi bol Resulta que Si me Cabio Pero Está Hermosa So Guardarla So Bye Por favor Dele like 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 Y Suscríbanse Bye